Entonces tengo la tarjeta y el banco no me da más de 20 mil pesos al día. Entonces yo saqué 20 mil pesos. Ahora mismo descarga mi aplicación Luindy Corporan totalmente gratis en Google Play y App Store. Puedes escuchar mis programas grabados en la opción podcast y además verme totalmente en vivo. Así que busca Luindy Corporan App gratis en Google Play y App Store. Suscríbete a YouTube Luindy Corporan, descarga la aplicación ahí totalmente gratis en la caja de comentarios. Y comenta, no olvides dar like y compartir este video. Señor, esta noticia sigue recorriendo los principales medios de comunicación y plataformas digitales tomando en cuenta lo serio y lo que implica y es todo lo que hemos visto luego de este accidente. Le hemos abierto la puerta de esta plataforma a una persona que, bueno, pues está también vinculada a la situación. Él se llama Eric Peralta, ya ustedes lo han visto, mejor conocido como el primo de Honguito. Bro, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Un placer tenerte acá para que tú puedas aclarar al público todo lo ocurrido y me gustaría que tú le digas a la gente por qué viniste a esta plataforma ahora luego de que ya tuviste una entrevista y hablaste de la situación. Yo vine porque para calmar unos falsos testimonios sobre una persona que está diciendo que ella no me empagó, que ella quiere como poner, como que ella se está desvinculando del caso. Ok, primero vamos a aclarar algunas cosas y son dudas mías. Quiero que tú me respondas con sinceridad hasta donde te permitan tus abogados. No, claro. ¿Tú estuviste esa noche en el vehículo, sí o no? No. Ok. ¿Y cómo llega la negociación de los supuestos dólares que te dan cuando te llaman? ¿Fue el mismo día, la misma noche? ¿O cómo se da el acercamiento? ¿Ustedes se conocen porque la gente no sabe qué es lo que es? Yo a ella no la conozco. ¿Quién le da tu contacto? Buena pregunta. A mí me llaman, me vozan en la mañana y me pasan el teléfono. Y me dice, toma. Yo hablo normal, eran como las siete y pico, las seis por ahí de la mañana cuando me levantaron. Ella me dice, dale para la casa el conductor que me ofrece par de pesos. Nunca me dice el monto, la cantidad ni nada. ¿Pero tú sabías ya lo que había pasado? No. Ok. Yo me vengo enterando de lo que pasó ya cuando yo levanto el acta. Que yo digo, cuando el policía de la DGC me pregunta que qué pasó y la otra parte del hecho. Sí. Yo le digo, está herido. Porque eso fue lo que me dijeron, no que estaba muerto, sino que estaba herido. O sea, en principio a ti no te dicen que la persona murió. No. Que estaba herido y por eso tú accedes a coger ese dinero. Exacto. ¿Cuánto fue que te ofreció al final? Ella no me ofreció ninguna, ella no me dijo cantidad. Ella nada más me dijo que me iban a dar un dinero que pase en el barrio. Los panas estaban escuchando que me iban a dar de alrededor de 20 mil o 30 mil pesos. Me llaman, bro. De aquí están sonando que te van a dar de 20 mil pesos. Y yo, ¿cómo así, manito? ¿Cómo 20 mil pesos si eso no me da ni para cubrir los gastos de mis medicamentos? Pero una cosa, ¿cómo el barrio se entera? O sea, ¿se hizo público de que había un accidente y los tígeres sabían que tú te iba a tirar esa bola arriba? Porque me resulta raro que tú digas que en el barrio se comentaba. ¿Cómo se supo? Yo digo en el barrio mi entorno. Ah, la gente tuya, ok. Exacto. Eso yo le digo a la gente del barrio, sino mi entorno. Sí. Los que me rodean, que están conmigo el día a día. Ok. Escuchaban, tú sabes, especulaban las especulaciones. Ajá. Parecía como que ellos escuchaban conversaciones o algo, que ellos hablaban, ¿me entiendes? Entonces ellos me llamaban y me decían. Y esa cantidad de dinero, ¿por dónde fue transferencia, en cheque, te la dían en efectivo, ¿cómo fue? Ella me dice que ella no tiene dinero en efectivo. Que la cuenta de ella nada más le da como 10.50, 20 y 10 por día, algo así. Y me dice que me busque una cuenta de Chase Bank y que le mande el número para ella hacer la transferencia. Yo le digo que no tengo cuenta de Chase, porque en realidad no tengo cuenta de Chase. Es un banco internacional, tengo entendido, el Chase Bank. Exacto. Ok, ¿y cómo ella entonces te da el dinero? Me lo transfieres por cacha. Ah, por la aplicación de cacha. Ah, pues tú tienes prueba de eso. Exacto. ¿Tú tienes prueba? Claro. Ok, entonces, cuando ella te transfiere el dinero, ¿qué cantidad al final te pasó? Ella me puso una transferencia, la primera transferencia fue de 500 dólares. Ajá. Y la segunda fue de 400. ¿Y por qué dos transferencias? Porque le dije que le bloquearon al usuario cuando transfirió, cuando le dio por ponerle 900. Y además le permitió mandar 500. Pero tú le exigiste más dinero o ella fue que lo hizo así en dos partes porque no te había dado ningún precio. No, ella a mí no me dio precio. Simplemente me dijo, yo le dije, coño, 20 mil pesos son los dineros. Eso no me va a dar ni siquiera para yo cubrir mi medicamento ni el tratamiento ni nada. Y nada, entonces en Cotorra, en Cotorra nos fuimos y llegamos y me dio 50. 50 mil pesos. Exacto. Ok. Y no completamos los 50 porque el dólar me lo pagaron a 48. Cuando tú te enteras y ves la realidad, ¿tú sabes en el lío que tú te metiste? Sí. Ese fue el problema. Porque realmente yo vi el video y yo vi una película pila de falsa en el video que tú estabas aclarando. Esa historia, cómo se armó de que tú tal cosa realmente porque te inventaste una historia. Es que no, eso fue inventado por mí. A ti te dieron un monólogo, aprendetelo. Exacto. Eso fue el salino de... Anda al diablo. Pero así te decían, tírate del puente por 900 dólares. ¿Tú te ibas a tirar? Pero que no sabía la cantidad todavía. Cuando yo me sueltan de la casa conductor. Que lo tenía involucrado, güey. Exactamente. Exactamente. Pero tú eres primo de Honguito, ¿verdad? Literalmente no. Pero son familia o cercano. Cercano. Esa otra teoría falsa también. Somos cercanos, eso sí. Somos cercanos. Anda al diablo. Y ahora que se están a Honguito nuevamente a la fiscalía, ¿tú estabas ahí? ¿Te preguntaron a ti también? ¿Te investigan? Sí, yo levanté mis declaraciones también. ¿Y qué pasó ahí en ese caso? Ahora, ¿cuál es la declaración real que tú diste? Lo que estamos hablando ahora mismo. ¿Tú diste aquí mismo lo mismo que te iba a la casa? Exactamente. Ya, y tú confesaste que no fuiste tú. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la realidad a nivel de... Porque tú estás... Indirectamente te involucraste en un hecho donde hay una persona, lamentablemente, que perdió la vida. Y se ha dicho de que los que están involucrados podrían acarrear varios años de cárcel. En tu caso, ¿qué te hace tomar la iniciativa de decir la verdad? O lo que tú estás aquí diciendo como una verdad. Porque estoy viendo como que me quieren hundir. Ando, yo no tengo nada que dar con eso. Ando, me ofrecieron algo para yo prácticamente ser un muñeco. Entonces, ya de por qué me están usando, me están tirando el gabichis. ¿Por qué tú lo dices? Oh, por los falsos testimonios que están dando. Porque a ella no le cuesta nada decir, sí, yo le mandé de 900 dólares. Pero ella lo desmintió. Claro. Hay un video de ella, según dice que ella no tiene nada que ver con esto. Exactamente. ¿Qué tan real es eso? Eso es cierto. Yo tengo pruebas que ella sí me mandó dinero. Yo tengo mis pruebas. Y la puedo poner aquí si ustedes quieren. ¿Y por qué ella se está desligando? Exacto. Porque al final, si ella te lo pone y hay un rastro, o sea, al final todo va a salir a la luz. ¿Por qué tú crees que ella se está negando a no aceptar que ella te puso ese dinero? Yo lo que encuentro es que ella se está poniendo como una víctima delante del público. Ella anda atrás más de sonido que resolver el problema. Es lo que yo considero. Tú sabes que yo te quiero, aparte de la prueba que tú la tienes ahí, que tienes que mostrarla, porque al final también tú me estás diciendo algo y cuando viene a ver mentiras. Exacto. Claro, honguito no es tu primo. Lo del caso que dijiste, no es verdad. Entonces, ¿qué me asegura a mí que lo que tú estás diciendo en esta entrevista es verdad? Pero al final yo quiero que saquemos algo positivo en esta entrevista. Y yo te tengo una pequeña, un pequeño análisis. Yo sé que a veces hay situaciones en la vida que te llevan a... Tú me estás diciendo que tú tienes una condición de salud, el cual tú necesitas unos medicamentos. Pero ¿no crees tú, loco, que vender tu palabra por 500, 900 dólares como que no tiene sentido? Y más en un caso tan profundo donde a ti la gente te vio y prácticamente te estaba diciendo lacra, etcétera, luego que supo que era mentira. Claro, claro. Por eso más la presión pública, más la presión de mi familia fue lo que me llevó a decir la verdad. Porque levantarme todos los días y con esa presión no se lo deseo ni a mi perro enemigo. Y yo viendo los comentarios, yo tiré mi moral por el suelo. ¿Entienden? Yo nunca me había visto involucrado en ningún tipo de cosa delictiva ni nada, ni con justicia ni nada. Por eso públicamente siempre le he pedido perdón a las autoridades. ¿Por qué? Por mi falso testimonio. Siempre le he pedido perdón y quisiera que me perdonaran y me excusaran porque en verdad ya me agarró. En un momento de mi vida que yo estaba mal económicamente. Vulnerable. Exactamente. Entonces, cuando me hacen la propuesta, yo lo que de una vez pienso, mi médica, mis estudios. Digo mis estudios en el sentido médico. Sí. Entonces, me voy por ahí y digo, cónchale, yo tengo que resolver porque si no me voy a ir. Porque una persona que casi que no tenga apetito, que le tenga el estómago jodido, no es una persona que esté bien. Y aparte eso también tomo medicamento también por el corazón. ¿Qué condición tú tienes, médica? Para el público que no sabe, porque eso es algo personal que tú no has dicho. ¿Cuál es tu condición? Tengo un problema en el estómago. Casi no me da apetito. Y al durar varios días sin comer, eso te forma como si fuera especie de gastritis. Pero no es gastritis realmente. Lo que yo tengo es el estómago cerrado. Cuando como, ingiero comida, me duele. Pero tú llevas un tratamiento o te estás haciendo estudios. Me tengo que hacer unos estudios. Me he hecho unos cuantos. Con el síndrome que ya me dio, yo me hice unos cuantos. Ok. ¿Qué pasa? Ahora tengo que hacer un lavado de estómago para reconstruirme el estómago de nuevo. Para comenzar a ingerir alimento normal. Y tenemos alguna forma de cómo ver. Te lo digo porque yo estoy confiando en todo lo que tú me dices. Te estoy siendo sincero. No, claro. Tenemos forma de ver que esos estudios realmente tú te lo estás haciendo. Qué sé yo, un documento, una receta, una vaina para ver. Claro, yo tengo mis recetas aquí. ¿Tú andas con algo de ahí? Claro. Déjame verlo. Porque ahí es bueno. Sí, es bueno aclarar. Dicen que a veces el fin justifica a los medios. Aunque para mí eso no tiene justificación. Tú tirate arriba a un muerto de otra gente, lamentablemente. Sí, es una situación difícil. Eric Peralta, Eric Rafael Peralta. Un homograma o de teorina. Miren, señores, eso es receta. Aquí tiene las indicaciones. Eso hace un aproximado de dos meses, esta receta. Consulta, atención primaria, paciente, su atención. Ok. Bueno, ahí hay unos documentos que avalan esto, que quizás tú, lo que te llevó a cometer esa acción. Honguito, ¿tú has hablado con él de la situación? O sea, después que tú te tiras la culpa, ¿él estaba al tanto de lo que tú hiciste? No. O sea, ¿él no tuvo nada que ver en la conversación? No. Eso es de lo más raro. Entonces, ¿cómo ella consigue el número tuyo? Porque hay cosas que todavía no me dan. ¿Cómo Briante se comunica contigo? ¿Quién es la gente que está en el medio? Ella llama al teléfono de una prima, de una prima, prácticamente mía. De nosotros. Ah, ok. Sí, porque tenía una relación con él y la familia lo conocía. Exacto. Prácticamente una primita de nosotros que tiene como 13 años. Ah, te llaman y te pasaron el teléfono. Porque ella no me llama directamente a mi número. Ya entiendo. Pero, ¿y en este momento? ¿Tú tienes comunicación con ella? ¿Han hablado? Tenía cuando me iba a entregar el dinero. O con Honguito, ¿no tiene comunicación en ese sentido? Él, tú no le ha hablado, brother. Mira, es lo que me metí. No, yo no con él no he hablado porque, ¿cómo te digo? Cuando yo vine a ver a Honguito, fue como a las dos de la tarde en la casa de conductor cuando llegó con el abogado. Y ahí fue que tú te diste cuenta el lío. Bueno, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Como a las cuatro y algo, es que mandan los documentos de la guagua. Para nosotros levantar el acta. Como a las seis, me dan la entrada para yo levantar el acta ya formal. Y a mí siempre lo que me están diciendo es que hay un herido, no que hay muerto. Me dejan dos días detenido en la casa del conductor. Ajá. Yo estoy esperando que vaya a la otra parte, todavía a las subversiones. Sí. Porque si es un herido, tienen kilos familiares, me imagino yo. Ajá. Cuando comenzó a ver las redes y vaina, y un oficial de la DGC me dice, bro, ¿tú te aseguro que fuiste tú? Digo, sí, bro, fui yo. Porque tengo la presión de la persona que está conmigo ahí. Ajá. Wow. ¿Cuántos días tiene que no hablas con ella? O sea, ¿no han tenido comunicación después de que te dio el dinero? No. No. ¿Y en la casa del conductor? ¿Ella no fue el mismo día que tú fuiste? No. El único que fue el mismo día que yo fui fue a Honguito. ¿Y hablaste con Honguito ahí? No. ¿Y por qué no? Porque tú sabes que ya tú estás involucrado. Y él sabe que tú no estabas ahí en el vehículo. Sí, los que estaban en el vehículo eran ellos dos. Pero ahí en la casa del conductor no hubo un acercamiento con Honguito. No, ninguno. Yo ni le hablé, ni lo miré, ni nada. Ni él tampoco a mí. Ni siquiera ni un hola, ni nada. ¿Qué es lo más que a ti te preocupa? ¿Cae preso? ¿El señalamiento público-moral? ¿O que sea justo en esta situación? Las dos opciones que tú me dijiste. Cae el preso y la acusación del público. Realmente. ¿La presión social? Sí. Porque te catalogan ya como una basura. Donde tú no lo eres. Tú eres una persona que... ¿Me entiendes? Lo único que... Te agarran en un momento vulnerable, como tú lo dijiste. Por eso siempre le he pedido disculpas a las autoridades. Y allá también cuando levanté la alta le pedí disculpas al fiscal y a los mismos dirigentes de la DGC. Le pedí disculpas ahí mismo. En el proceso, ¿te han vuelto a llamar? ¿Tú estás...? Yo estoy siempre dispuesto ahí donde ellos me dedican. Ok. Entonces tú me dices que tienes unas pruebas de la situación de ella. ¿Cómo sabemos que lo que tú estás diciendo es cierto y que ella te puso dinero? Yo... Porque ahora mismo la gente no te va a creer nada. Ok. Yo te puedo dar el número de teléfono, que es el de ella. No, pero... De esa persona. Si no, el número no... Si tú tienes pruebas... Tengo audio. ¿Notas de voz? Sí. Ok. Escucha. Hola corazón, ¿cómo estás? Mi amor, yo ando en la calle tratando de resolverte a ti. Porque tú sabes que yo no tengo efectivo con todo lo que tuve que pagar. Entonces tengo la tarjeta y el banco no me da más de 20 mil pesos al día. O sea, yo saqué 20 mil pesos, pero no te lo puedo dar los 20 mil pesos completos porque entonces me voy a quedar sin dinero, no puedo moverme, ni comer, ni pagar taxis, ni nada. ¿Me entiendes? Nada me da 20 mil pesos por día. O sea, yo saqué 20 mil nada, yo puedo sacar 20 mil a las 12 de la noche. Otra vez y así. Yo no tengo cuentas de banco aquí. Solo estoy tratando de decir a tu prima y a tu tía que si consigan a alguien que tengan una cuenta de Chase, del banco Chase de allá, para yo mandarle el dinero por CELL con el número de teléfono, yo se lo mando. Es instantáneo. O cash app. Ustedes conocen a alguien que tenga eso. Yo se lo mando a ellos y yo se lo den a ustedes en efectivo. Ayúdenme ahí porque ya yo mandaste ese dinero, baby. Bueno, está difícil la situación. Cuando tú ves que ella se va para Estados Unidos, que deja este lío aquí metido, ¿qué tú pensaste? Dijiste tú, me tienes involucrado aquí, me vas a dejar solo. Exacto. Es que te voy a decir algo, inmediatamente yo salgo de la casa del conductor, yo no nunca vuelvo ni a recibir llamadas ni a tener contacto con más nadie. Ya a mí prácticamente me dieron la espalda. ¿Qué pasa? Yo le dije a mi papá, le digo, viejo, si a mí me dieron la espalda ahora, que estoy en la calle, imagínate cuando yo esté involucrado ya feo, me llevo aquí y me trajo, me voy a terminar de morir en una cárcel. ¿Y tus familiares qué opinan de eso? La presión que tengo con mi familia no se la deseo a nadie. ¿Tú sabes que yo siento que él está aquí por la presión de la familia? Sí. Independientemente de... ¿La familia te obligó a aclarar la situación? No mi familia, yo tomé la decisión por mi propia cuenta de aclarar todo. Ok. Por los consejos que me estaba dando mi mamá, un tío mío que está fuera. Me daban muchos consejos y me decían que hay muchas formas de poder sobrepasar las cosas, que la verdad, ante todo, eso te puede ayudar. Y yo estoy dispuesto a colaborar con las autoridades sin ningún tipo de inconveniente, porque a mí lo que me gustaría es que se aclarara esto y entre más transparencia y un dicho que dice mejor la amistad y que me puedan disculpar realmente, me puedan perdonar. Bueno, ese caso está en investigación. Me imagino que tú te mantienes al tanto de todos, de todo lo que está pasando. En este caso han salido datos como que el culpable estaría de 5 a 10 años de prisión. De verdad es una situación difícil y sobre todo el caso tuyo, que lamentablemente por par de peso te involucraste y de mala manera. Yo creo que tú venir a esta plataforma y hablar, no sé si puede mejorar o empeorar las cosas, pero al final tú estás haciendo lo que tú entiendes, que es desahogarte. Lo correcto. Exacto. Lo que tú entiendes correcto es desahogarte. Ella va a ver esta entrevista. Tú no has tenido... Sí, dime. Y tengo el Binance del Cash App. La prueba. Ah, la prueba. Y ella me dice ahí arriba, ya te mandé el dinero. Ok. Yo no creo en nadie. Me dice. Y después me dice... Pero tírate, tírale captura, please. Pásamelo eso. Para tenerlo, porque es una forma de como yo sepa del WhatsApp tuyo que es algo real. Ok. Sí. ¿Qué día fue eso? Eso fue... El 3 de noviembre. Ok. Me dice, yo te voy a enviar el dinero ahora. Yo espero en Dios y la Virgen que ustedes sean de corazón y no me hundan. Pero eso fue después que pasó... Después de todo. Después de todo. Que ella me manda el dinero. Ahora, y cuando tú te diste cuenta en las redes que fue un muerto que había, que había una persona ya fallecida, ¿pensaste tú en pedirle más dinero de lo acordado a ella? Lo pensé, pero no lo hice. ¿Por qué no? Porque me sentía culpable. Porque estoy tapando una farta. Hay una persona. No fue un animal. Es un ser humano igual que yo. Así mismo puedo ser yo. ¿Tú estás consciente que si esto ya se llega a la conclusión que ya se sabe quién fue? Tú vas a tener tu colita también ahí. Porque tú te estás inculpando de algo que es grave. Es grave. Hay que ser sincero. Tú sabes que tú estás dispuesto a colaborar con las autoridades. O asumir las responsabilidades. Con las autoridades, claro. Yo nunca le he puesto resistencia a ninguna situación que ellos me hagan. Yo siempre estoy dispuesto a ir a donde ellos me digan. Bueno, tus últimas palabras para la joven que me imagino va a ver este video. Se lo van a mandar. Y el mismo honguito también lo verá. ¿Qué tú le dices ante el frente de esta cámara? Oh, que ella debió de pensar las cosas mejor. Antes de querer ponerse como una víctima donde ella fue la que me pagó realmente. Y fue la persona que me llamó. ¿Me entiendes? Y yo tengo todavía más pruebas todavía de ella. O sea, tú tienes más cosas que la inculpan. Exactamente. Que ella me... ¿Qué te escribió, Colón? Exacto. Bueno, gracias Eric por venir a esta plataforma y de cierta manera desahogarte y plantear tu situación. Sobre todo te deseamos salud, brother, y que papá Dios te ayude a poder recuperarte para que no te veas en otra situación donde por temas económicos tengas que recurrir a vainas como esta. Sí. Lamentablemente. Muy claro. Mantenga la sintonía, señores. En vivo, Luizni Corporal. ¡Gracias!